Hola chicos, estamos aquí en la grabación con este gran cantante de la casa que es Jota Mendoza y obviamente acompañado desde el set del grupo VIP con esta gran canción que es Soy A T Y suena Jota Mendoza Y este es lo mío que falta Ahí estamos activos, vamos a grabar Soy A T, The Set, Jota Mendoza Ven vacila la champeta que esta noche doy candela Ven vacila la champeta y ten cuidado si te queman Ven vacila la champeta que esta noche doy candela Ven vacila la champeta y ten cuidado si te queman Pa' que la gente vacile Y se formó el peluque Y que se apaguen las luces Pa' que la gente vacile Jota Mendoza de producer D.A. Tulipan